El próximo 4 de abril, 19 candidatos demócratas, 3 independientes y un republicano compiten por una vacante en la Cámara de Representantes en Washington, representando el Distrito 34 de California. Allí, más del 65% de la población es hispana. A pesar de su origen, William Morrison, único aspirante republicano, propone rechazar la acogida de inmigrantes indocumentados. Kevin DeLeón quiere convertir California en un estado santuario. Perderemos mucho dinero si eso sucede. Morrison también propone reforzar la seguridad migratoria para, según su visión, erradicar el tráfico humano. He trabajado durante años para erradicar el tráfico humano y California es un estado federal con problemas fronterizos, pero en el Congreso nadie habla de ello porque es un tema delicado. Por su parte, la candidata demócrata Wendy Carrillo aspira a ser la primera mujer en el Capitolio con un pasado indocumentado y con la doble nacionalidad salvadoreño estadounidense. No hay nadie que haya sido una niña refugiada desconocida, que fue en un momento indocumentada, que ha podido salir adelante en este país, hacerse ciudadana, ser la primera en su familia de estudiar en las universidades de este país, poder conseguir el sueño americano y decir que las voces del pueblo son más importantes que lo que están diciendo ahorita en Washington, D.C. Sin embargo, según la hostelera Columba Gasca, la población hispana del distrito parece no estar suficientemente informada sobre sus posibilidades de representación política. Por estar trabajando tanto nosotros, no nos involucramos en la política, o sea, realmente no estamos informados. Como no tenemos tiempo, llegamos solo de trabajar a dormir a la casa, entonces todo eso no se crea. Estamos mal informados los mexicanos. Artur Martínez, Voz de América, Los Ángeles. Gracias por ver el video.